Esto no se soporta. El juez del caso Coldo pregunta al fiscal si debe llamar a Puente como testigo y le pide la auditoría. El juez Ismael Moreno, les voy a ahorrar toda la citación, ha consultado a la Fiscalía sobre la posibilidad de citar a declarar como testigo a Óscar Puente, actual ministro de Transportes al magistrado. Ha emitido varias resoluciones entre este miércoles y jueves en respuesta a los escritos de la acusación que ejerce la asociación Liberum. El instructor acepta, por otro lado, solicitar la incorporación de la auditoría realizada por el Ministerio de Transportes que tanto ha disgustado al exministro del ramo José Luis Ábalos que queda señalado por el equipo de su predecesor por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas. Moreno ha solicitado al ministerio, ahora dirigido por Puente, que entregue una copia certificada de dicho informe. Y sus resoluciones consultadas por OKDiario, que es en este caso el diario en el que me estoy basando, el magistrado expresa que antes de confirmar que llama al ministro como testigo hay que solicitar un informe a la Fiscalía Anticorrupción. Sería un espectáculo ver a Puente declarando. Eso valdría la pena. Hablando ante un juez, en el Congreso no responde a nada. Sería bastante significativo. Bueno, yo creo que esto va para adelante. Yo creo que sí que le va a tocar ir para allá. Bueno, igual le dice lo mismo que a los españoles al juez. Estas cosas pasan. Hay que ir acostumbrándose a esa señoría. Es decir, seguramente le diría algo así. Porque es que estamos en manos de gente sinvergüenza. Me temo. Choriza. Me temo. Muy ladrona. Me temo, no lo sé. Y sobre todo gente que lo ves y dices, ¿dónde se ha educado esta gente? Y dónde han estudiado también. ¿Dónde se han educado y dónde han estudiado también? Sí, pero lo de estudiar todavía es decir, pues no. Es que ahí tienes a Amancio Ortega y no ha estudiado, pero es un señor. Sí, sí, vamos como a la copa de un pino. Entonces dices, ¿cómo se ha educado esta gente? ¿Qué referentes ha tenido? ¿En qué ambiente se han educado para ser tan sinvergüenzas? Es decir, porque no es normal. No, no es normal. No es normal. Es decir, puede haber una picaresca, es mi español, lo de la picaresca, tal. Lazarillo de Tormes. Sí, bueno, pues también más mito que también un mito mi explotado, pero... Sí, pero la picaresca española... Pero esta inmundicia, esta gente que es que se está muriendo a alguien y están aprovechando para... Para venga. O sea, nos estábamos muriendo. Es decir... Algunos se morían físicamente, otros nos estábamos muriendo de pena. Claro. Qué horror. Y vosotros... Pero imaginaros una grabación... ¿De dónde salen? Es que es que decir, pero qué problema, qué problema, de qué ultracuerpo salen? Es decir, de qué ultrasociedad salen. Imagínate una gente. Una pregunta que quiero haceros. Es que yo estoy con lo del viaje de Maripili, que se deja pagar por su amigo las vacaciones en Yati. 2020, no, claro, ya no estábamos confinados. Es que estaba yo dándole aquí a la... No, esta gente tampoco respeta los confinamientos en general, ¿eh? Mira cómo estaban. Mira, mira Lady Chupitos, la de Armengol, Lady Chupitos. Claro, bueno, y el de Cantabria exactamente lo mismo. El Anchoas estaba por ahí. Y lo que no sabremos. Alguien se cree que esta patulea que se va de farra con nuestro dinero y que la está liando como la está liando con el país, se iban a quedar en casa si les apetecía ir a echar una cana al aire. Pero el problema es que en el Reino Unido se penalizó, como hablábamos antes, el mal comportamiento. ¿Y de qué manera? Y aquí, ahí va. Aquí estábamos todos encerrados como ratas. Bueno, es que allí se llevaron por delante a Boris Johnson y tal. Por la fiesta que dio en su casa. Pasar la vergüenza de tener que escribir una disculpa pública y leerla. Y el Tito Berni y esta gente de putas en el Ramsés y los demás encerrados en casa como putas vagas de la redundancia. Es que no hay derecho.